¿Quieres aprender a enamorar a Primo? Claro, claro, porque si esto no permite en el video, sí Estás cansado de ir de frente al hotel, ¿quieres pasarlo por un proceso de enamoramiento? Una bolsa quiero, una bolsa Una bolsa, Soli, una bolsita, pero tú que eres dealer No, yo quiero una bolsa Una bolsa grande, pero, una bolsa grande Ya, una bolsa grande para Ahí está mi mismo Alvarito, carajo, cómico Revelación de acá de la Chabuca, el último Ahí está, bien, Alvarito, bien Bien, 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 caramba, bien, bien La basura, ¿no? Eso es lo que me gusta de mi primo Alvarito, que es bien gracioso Me gusta, me gusta esa acción que tienes, Alvarito De ver que, caramba, algo está sucio Y en una te presta para eso Es bueno, carajo, pesar que hay otros que se han criado con padres Y no han aprendido ni siquiera a recoger la basura En cambio, carajo, qué lindo ver esa acción que tú tienes Aunque tu viejo sea una basura Pero, ¿qué vas a hacer, hijo? La vida es así Con esto no te estoy faltando Si no que te estoy hablando, agradeciendo siempre Tu actitud, tu accionar ¿Qué se siente estar recogiendo basura? Bueno, la verdad Para mí es algo normal Es algo normal, sí o no Contribuyo con el medio ambiente Claro, y contribuyes también con el teatro Que no sería cochino, sí o no Porque vamos a grabar y la gente después va a maletear Que todo está cochino Eso sí, eso sí Hijo ¿Tú te acuerdas que también barría? Yo me acuerdo que yo barría Pues eso fue cuando el Ministerio Público me sentenció A limpiar calles Y tuve que barrer, quedó varias horas Fue lo más difícil Fue uno de los momentos más tranca de mi vida Pero lo logré El amigo que está ahí Así como lo dice Alvarito Él está juntando su botellita Porque Él no sabe cuándo Desde luego lo va a abandonar a su papá Y así Es Pacholo Juan Me ha dicho Juancito, eres hábil Al menos de chiquito Él aprendió a ser autosuficiente, hijo Claro Ya se ganaba los frejoles ¿No ves que su viejo no dejaba la pensión? No, pero acá mira Sin mentirte Yo he reciclado chubalos, tío Acá nada más Acá habrá pedido Dos kilitos Tres solcitos Tres soles Y yo me iba a mi jato Compraba ahí Mi bajada Y todo lo que me sobraba para el internet O sea que Un kilo de abasado O sea con tres soles Ya había bajada Y hasta para el internet Tú sabes Mi pan con cuates Con mis frugos Y me sobraba Sol 50 para hora y media Y me iba a fechar ¿Pan con cuates? Y el picante Porque el natural no te recomiendo Y el picante Oye ¿Qué es eso de cuates? ¿Qué cuates? ¿Pan con cuates? ¿Cómo es eso? Cuates es un piqueo así como el dorito Cuates No ya ¿Y qué es el dorito? Te explica mi Dios Yo no sé cómo un picante Tú que te expliques papá El dorito es como Es así como este de acá Pero con sabor Y más chiquito Así triángulo Es igualito Igualito El chistris Es como ese palo Pero doblado Así Doblado Así Así ¿Y eso comida? Eso comida sí Eso son lo que hay Para los niños Para comer los dulces De las fiestas así Infantiles Eso es lo que no había Así como acá Mira Estos dulces ¿Qué hay? Mira ¿Ves? Hay variedad Tenemos chupetines Ese sí Pero ya hoy en día No me alimento bien Tío Porque tú sabes Que hay que cuidar la salud Es muy importante Sí hijo Me he dado cuenta Que tu infancia Ha sido muy importante Yo comía lo que había Nomás Pero No sé Jefer Se ve que come bien ¿No? Tu hijo Es un bodoque ya Oye Este me da Eso se llama C picón O sea Por el hecho Que yo tengo un papá Tú no vas a ver Que me hagan Me repito Y eso es culpa Mía ¿Cuál es el problema Primo? Tú me ha molestado Mía que soy huérfano Yo te puedo hacer Una broma también No, no, no Está bien Pero Robert Yo no me tengo Lo que contigo ¿Cómo? Yo estoy viviendo Tu realidad O sea Es mi culpa Que tu papá Ha elegido Una pipa Que tú No Yo tampoco Tengo la culpa Primo Yo no Esa es su elección De él Si tú sabes Todo lo que ha pasado Yo te conté Todo lo que ha pasado Para mí ha sido muy triste Y no vas a pensar Amigo Que porque yo soy cómico Ahorita ya Soy feliz Acá hay otra queja Acá hay otra queja Ahora ¿Qué pasó con él? Acá hay otra queja Una queja Peor que la tuya Hijo ¿Peor? Peor que la tuya ¿Cuál es tu queja? Al menos Tiene un papá Yo no tengo Papá cómico Peor que la tuya 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 Bueno la verdad Yo no sé Quién era tu vieja Pero tu vieja Pasó por todo lo cómico Y estoy tratando De encontrar Si tienes más derecho Que ellos Porque ellos son Hijo de un solo papá De un solo cómico Y se alegra Algún defecto Te encontraré Que sea de algún cómico El defecto más fuerte Que tengas Ese va a ser tu papá Allá Sí A ver Caballo Y ofre Y eso Yo no Yo no Así ¿Quién pe viejo? Tú dime Pe quién Cochinola Ahí está Cochinola 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 Ya vamos entonces Señores Muy buenas noches Ya hijo Ven 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 este Diefer Ven para acá Vamos a aprovechar La visita La pasada Es mi hijo Es mi hijo Aprovecho Este tiempito Que se ha dado Secapadita por acá Ha venido a ver A su mamita Y le digo Hijo Vamos a entrar Un rato acá Y mi hijo Está un poco palteado No sé por qué Está palteado conmigo Me dice Hijo No sé qué pasa Estoy andando Últimamente sin germa La mujer ya no me hace caso Y no sé qué hacer Por más que Pase una chica Por mi lado Trate conquistar No me sale No me diga Conmigo Y yo le he dicho Yo voy a tratar De enseñarte Algunas cositas Todavía no dijo Sí Lo que pasa Es que Tú sabes que Yo he tenido un problema En televisión Y la gente piensa Que yo Carajo La gente piensa Que yo soy infiel Y esa va Me da cólera No y lo peor Que como piensan Eso de ti Piensan que eso Lo has aprendido De mí O lo has heredado Que tú has sabido Que tu viejo Ha sido pendejo No sé Que tu viejo Ha sacado la vuelta Y que tú eres igual Que yo La gente también piensa eso La gente piensa eso Yo me siento mal Al primo Porque tú sabes Que yo no Yo no la Ya estamos acompañando Infieles hasta por gusto Porque en la mañana de hoy Nos tocamos con el cómico Yébredo Entrando a un telúrico En una situación Nada de toda Para tu pareja Y madre No, yo voy a explicar Todo tiene una explicación Y después Ese día Nos mandaron A limpiar las ventanas Ahí Se ganó Su sencillo Él dice Las ventanas Así A domicilio Contrátalo En el Instagram No lo puedes ubicar Pues la gente cree Que estás hablando mal Y lo mandaron a mí Para limpiar las ventanas Todo Acá está la escoba No, y de verdad No, ya hablando En serio Yo estoy cansado De este tema De que le estén poniendo La ampalla a mi primo Porque yo voy a ser sincero La televisión solamente Va a querer hundirlo No van a mostrar Las pruebas verdaderas En todo hotel Hay cámaras O no ¿Por qué no van a mostrar Las cámaras? A ver En todos los cuartos Adentro hay cámaras Han mostrado el video Cuando yo estuve con él Ahí hermano Pero eso no lo mostraron En la tele Solo acá nosotros Personalmente Y vimos Cómo Jeffrey fue Obligado A que cometa ese error Claro, claro Jeffrey fue obligado Señores Él estaba llorando La mujer le metía Cachotada Para llevarlo al cuarto Jeffrey no quería Parecía un niñito Que no quería Suéltame Suéltame La mujer La mujer le pegaba Pum Métemelo 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 Malo Y quería Era un poco Sutil Pero Ya bueno Eso es los cabezazos Con eso solucionaba El problema Yo vi Yo vi S***** tío Yo vi S***** Me iba adelante Confía en mi Pero defiéndete Hijo De todo lo que Están hablando Señores Yo vi Métemelo Jefer 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 El cómico Sale de la discoteca Aproximadamente A las 3 De la madrugada Solito Para que nadie Vea el caquelón Nosotros pensábamos Que ya Mi amor Yo le he echado A tu métemelo Métemelo Ya Tranquilo Tiene que pagar Su métemelo Puedes apoyarme Apóyame en pecauza Tranquilo Solo quiero Darme un beso Este cómico Ambulante Conocido como El Soli Uno de los más Trampeados Del humor popular De la calle Bienvenidos A su secuencia La chapa Por gusto Usted es verdad Que espiña Hola Hola ¿Quién ha sido Esa cochina Que se fijó en tía? Él dirá Su esposa Y madre De tus dos hijos Vanesa Belante No tan solito No tan solito Defiendete No, no Es que siempre No muestra la verdad Señores Pero ya no importa No es por ganar dinero Ganar dinero Ganar seguidores Ganar carambas Críticas Y tantas cosas Porque al final de cuentas Tú sabes que la televisión Es así En la televisión ¿Qué es lo que más vende? El chisme Lo que más vende ¿Qué cosa es? Las habladurías Así que no crees en nada Son po**es Cuántos años He estado yo Cuánto tiempo He demorado Alguna vez He visto a Petite Sacando la vuelta A su mujer Petite De los chistes Un po**o Así que Olvídate de eso El que dirá Hace las cosas bien Te critican Hace las cosas mal Te critican Si te viste bien ¿De dónde sacará? Si habrá vuelta A traficar Si no te viste bien Queda de que La gata suplanta Así es todo Te van a criticar Así que tú Dedícate nomás A salir adelante Y punto hijo Y si se te presentan Mujercita Bueno ya Pero lo que pasa Que yo no sé enamorar La firma Yo necesito que me enseñes Como tú eres florero Yo necesito que tú me enseñes Y por eso me vas a apoyar Tú mi primo ¿Quieres aprender a enamorar primo? Claro Claro Porque necesito una germina En el medio Estás cansado de ir De frente al hotel ¿Quieres pasar por un proceso De enamoramiento? Pero te estamos ayudando Claro mi hijo Más bien tú Debes alegrarte Porque él te está diciendo La verdad O sea tú lo que quieres Es encontrar Una chica Una germina Que realmente Paso por paso Cómo se va dando Cómo vas conquistando Cómo la vas enamorando Y después cómo La vas seduciendo Y poco a poco Hasta llegar a donde tú quieres Pero cuando te vas de frente Cuando haces uno Y te vas de frente Entonces no hay amor No hay, no hay, no hay No hay, no hay Claro, no hay Entonces para eso Como dice el barrito Él te va a enseñar O yo te enseño Cualquiera de los otros Exacto Claro primo Claro primo Vamos a cuidarnos Yo invito, gracias Claro ¿No te has cansado Que te pongan chapas? ¿No te has cansado De eso? ¿Qué chapa le ha puesto? ¿Qué chapa le ha puesto? La última chapa Le dicen pulga Para de pedo en pedo Imagínate Así le dicen ¿Cómo diablos te van a decir pulga Paras de pedo en pedo? Qué feo De verdad Vamos a cambiar eso Te vamos a limpiar la imagen Primo Gracias primo Vamos a clase de enamoramiento Ya bien, bien Porque mira hijo Yo no voy a aceptar Eso que te digan pulga Porque si aquí Como hijo te dice pulga A mí me dirán garrapata Yo más perruña Pero hijo No, no, no Está muy mal Enseñale a Alvarito Cómo Eh primo Lo que pasa es que yo he visto Que tú tienes una facilidad De palabra y todas las vainas Pero También he visto que Tiene buen cuerpo Y Si me puedes apoyar Haciendo Primo Haciendo un papel Ejermito Ferdito ¿Tienes que sea la chica? La chica No me mires así Por no Esa cara es la que vi En el video del hotel No hagas esa cara No siempre Lo vas a volver a cometer Y le vas conmigo Escucha mi primo Yo sé Quiero que me apoyes un ratito ¿No? No Jamás tengo que contar el respeto No Yo sé ¿Tú lo que tienes Que él haga germita Que tienes que ser una chica Bien sexy Sensual Al ratito No Yo he visto en tu video Pues yo te sigo Yo a todo tu video Le doy like Gracias Eres el único cómico De la nueva generación Que me hace reír Gracias primo Eso es un halago Hijo Hijo Porque eres el único Que trabaja acá también Una pregunta ¿Tú le das like? ¿Tú le das like? ¿Porque te acuerdas del O qué? No No Le doy like Porque me da gracia Ay Por favor maestro Ya Entonces yo soy la mujer Claro Claro Vamos a producirlo Supongo Vamos a producir Él no es para todas las mujeres Que dicen No Seguro le suda la espalda No No Él es varón ¿Ya? Si no es que es uno de los cómicos guapos Las mujeres ¿Cómo le escriben al chat? Álvaro Te termino de criar Así le dicen Oye Los hombres también Le escriben Pero no me da hasta Los hombres Le dicen Yo puedo ser tu papá No Y no sabes Ayer me puse este vestido Cometí el grave error Y me lo voy a poner Ayer me puse este vestido 11 de la noche Se me acercó un pata Me tiró 100 soles Báilame Esa no es que es eso Primo Tuve que bailar Le tomo misio Vamos Primo Qué lindo vestido Mira mi Primo Oye Ahora sí es una batida batida Ya Pero Hace Hace frío Hace frío encima No más Suéltala Suéltala Ahí está, que rica, ah, su madre, no fuera de mi primo. Oh, mira que lindo, causa, ah, su, dame el humo, macharo, dame un cuarto, con jacuzzi. Qué linda esa mujer, linda, 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 linda. Todo siento, señoras y señores, señoras y señores, la huérfana. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Qué eres ahora? ¿No te aguantas tú, no? Caes rápido, pillín. Escúchame, escúchame. Ni un vaso te da, güey, ¿ah? Escúchame, bebecita. Oh, qué ricas manos, Jefer. Ah, por ese hueco no, por ahí soy virgen. Escúchame, tú eras una mujer, este, mamacita, ¿pe, ya? Claro. Hermosa, hermosa. Era, en sí, en sí, estaba yo contigo, ¿ya? Era, era mi pareja ahí. Métame cabezazo. Escúchame. Pero para ser lo más bonito, más real, para ser lo más real. Una señorita que nos pueda apoyar del público, ¿tu crees? A ver, voy a buscar así como te gusta. hay, hay, hay obviamente si hay claro que si acá puede ser Jefer donde donde? no ya vi bien de lejos parecía pero ya me acerque y ya vi la realidad no mentira Jefer ayúdame tu tambien pues tu que eres bueno buscando locas jajajajajajajajajuntu qui nistedes sier........ no me saques jajajaja porque eres experto en eso jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjo soy ensociables Sácame Pepe! En tho, esa es como así, esa que se amaran la zapastilla y no dejen ni respirar jajajajajajajajajajajajajajaja ¿ noisyable? ¿hay una voluntaria por ahí? Hay una voluntaria por ahí, señores Ahí está, mire, tenemos la voluntaria ¿Quién es la voluntaria? Aquí está la chica, mire, está levantando la mano A ver, reina, paradita, por favor, mi amor Este, anda Pasa, mi amor, pasa bien Claro, jejeje, jejeje Yo estaba posicionando para militar, porque quería un tanque Ay, está mi voluntaria, lindísima Tú tenías un amor explosivo con ella Acá, mi amorcito, es Oye, mamá, 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 mamá Es una broma, reina, ¿ya? Señorita, este, ¿cuál es su nombre, mi amor? Estrella ¿Estrella? ¡Oh, sí, estrella! Más parece planeta No, 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 no Se le ve bien bonita Ya, mira, perdón ¿De qué inscrito eres, mi amor? Barrio Santo ¿Vario Santo? ¡Mi barrio! ¿Vario Santo, tu barrio, chola? ¡Caramba! ¿Qué es parte de Barrio Santo? La huerta La huerta perdida Ay, no, no roba, no roba Disculpa por la broma, disculpa por la broma ¿Cómo se llama, cómo se llama? Estrella Estrella, entonces Ella es quien va a ser, si supone, no soy tu mujer Ella es la que, la mujer La que me enamoré de ella ¿Ya? Tú sabes que en época de invierno Así ayuda bastante A ti te faltaba calor A ti te gustaban así bonitas porque las flaquitas no te llenaban Claro, ¿qué? Tú eres un hombre de gustos así ¿Ya? Ya estrella Yo me voy a mechar con ella, ya, para que más o menos sepa Explícale pues Reina, como tú eres de Barrio, acá hay mi mujer acá Como tú eres de Barrio Santo, ¿con quién he venido? Mi mamá y Dios Con tu mamá y tu bebé, nadie más ¿No tienes esposo? No La verdad, porque no voy a decir que tu marido sea de Barrio Santo Si venga ¡Ay! ¿Qué hace conmigo, gordita? ¿Plojazo? Separado Separada ¿Hace cuánto tiempo, reina? Un gallito Un gallito Eh, ya De, de De la relación nada para más o Muy, muy celoso Claro, güey, que tú vas a ser celoso sermejante Y por... Ya, escúchame Yo te engañé con ella ¿Qué tipo de música baila reina? Redtón 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 Con un redtón para fíjero, perreado, bebé Antes de escaldarla Suena a un perreo ¿Qué tipo de música baila reina? ¿Qué tipo de música baila reina? ¡Ay, duro! Yo pensé que estaba viniendo a su marido. Está bien, mi amorcito, está bien. El perreo, este... extraordinario, mi reina. ¿Ya? ¡No! ¡Esto no es real! ¡No! Jefer, ¿qué haces con ella? ¡Chiquilla! ¡Tú sabes muy bien que la única vez que tenía con ella te saque de su estómago! ¿Qué haces tú con ella? No, no, escúchame, escúchame. No, no, escúchame, escúchame. Tienes que encontrar en un hotel... ¡No, Jefer! ¡No me merezco que me hagas esto! ¿Así está bien, primo? ¿Así está bien? Está bien el drama. ¡Claro, claro! Pero mejor también apuntacita chicha. Como hoy me gusta la chicha. Mejor me encuentras apuntando chicha. Porque yo no soy mucho del tan perreando, ¿crees? ¡Jajaja! 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 No, no, es más. Tú estabas bailando todo. Yo estaba en mi casa. Yo prendo mi tele ahí, Canal 9. Ahí me entero. ¡Jajaja! 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 Un saludo de una redita. ¡Pasen! Estén chichando que parezcan pedes y chalol, bebé. ¡Fuéltame tu gorrito, ma! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡La Coyuca! 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 ¡Gracias de Tobinaz! ¡Otra de Manuel! ¡Haya producciones! ¡Haya producciones! ¡Va, va! Mamita, por la guada estoy haciendo... ¡Así no! Te saco de la mano Va, va Oye 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 Oye, Jaffer, te estoy hablando Habla ¿A qué hora empieza el programa? ¿Qué? ¿Por qué? No hay luz, ¿cómo me voy a enterar? Para burros Paga la luz, te he dicho Ya pédame ahorita para pagarlo Apúrate Carajo Aquí le empieza el programa, chola Más chicas como chicas racosas Esa raza es muy grosa Más chicas como chicas racosas Esa raza es muy grosa Besa D.A. Ya, vamos ¿Por qué? Vas, 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 vas ¡Va, vas, vas, vas! ¡Va, vas, vas! ¡Va, vas! ¡Va, vas! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! Bailarín, bailarín, oye ¿Por qué te has traído mi refri al tono? Llévame la ¿Por qué te has traído mi refri? ¿Cuál refri? ¿Cuál refri? ¿No te das cuenta que es el romero? ¡Es mi nueva mujer! Perdóname, ¿tú no es mujer? ¡Es mi nueva mujer! ¡Qué rápido me cambiaste! ¡Qué poco hombre eres! ¡Qué poco te duró los 8 años que yo pasé contigo, Jeff! Mi amor tiene que pedirle en la firma que yo soy el que te pisa en la nuca ¡Cállate Cachuda de mi! ¡Escúchalo bien, oye! ¿A quién le has hecho Cachuda tú? A la única p*** que va parada ahí Perdóname Perdóname, ¿eh? ¿Ya? La única p*** ¿A ti tú no me vas a venir la falta de respeto? Porque mira, yo soy mujer, y de mujer a mujer no nos vamos a tratar mal. ¿Estás bien? ¡Yo estoy triste ahorita! ¡No te estoy jodiendo de ti! ¡Estoy reclamándole! ¡Tú no te metas! ¡Pero ya fuiste! ¡Ya fuiste! ¡Dile mi amor que yo soy... ¡Yo soy chico! ¡Dile que yo soy yo mi amor! ¡Jeffer! ¡Jeffer! ¡No te pases! ¡Yo soy esta ya! ¡Yo estoy descalabrando los cachetes a ella! ¡Jeffer! ¡Tú sabes que yo estoy ahorita caída! ¡Estoy triste! ¡Estoy abajo! ¡Más abajo que su c*** de ella! ¿Sabes qué? ¡No quiero saber nada! ¡Y llévate al bebé! ¿Para qué traes al bebé? ¡Tú sabes que él quiere salir adelante vendiendo sus chupetines! ¡No! ¡Estoy bien por mí! ¡Jabá voy a permitir que te maten el respeto! ¡No! ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Ah? ¿Seguro quiere hacerle la bronca a ella? ¿No? ¿Enferma? ¿Ah? ¿Tú qué cosa crees? ¿Que yo me gano la plata? ¿Qué? ¿No la vas a tocar a ella? ¿No la voy a tocar? ¿No la voy a tocar? ¿No la voy a tocar? ¿No la voy a ensuciar la mano contigo? Y arrastrada. Engañada. Eje, 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 amor, recuerda que no tiene su bala. A mí no parezcas avanzar, ¿ah? Perdón. ¿Cómo? ¿Hombre que hay un machaco? Me trompeo contigo, me trompeo contigo. Nos agarramos. Por favor, amor, ya, carajo. Si supieras humo, me he hecho contigo. ¿Por qué me empiezas a hacer cable? Pero tranquila. ¿Qué pasa? Tengo el micrófono en la mano. Espérate. Luego vamos a echar con ella, ¿ah? ¿Qué te pasa? Apaga. Te voy a pegar con tu tupper. Espera, espera, espera. Mano limpia. Mano limpia, mano limpia. Ya, ya, va, va, va. Ya, escúchame, escúchame. Amor, escúchame. Acá de metiéndome lo mando. Escúchame, de metiéndome lo mando, ¿ya? Ya. Justo cuando nos vamos a dar el beso, entonces solamente abren la boca para yo meter mi lengua, y ahí... ...maltraré ella. ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... Hasta que fuerte. Oh, oh, y... No, 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 no hay peso, no hay peso. Escúchame. ¡Vamos a hacer la de Che close! Salta de 10, ven muy por mí